todos conocemos el juego infantil en inglés que nos hacemos Simón dice Simon Sells ¿cómo va el juego? tenemos que hacer lo que la persona dice que tenemos que hacer Simón dice toca la nariz ¿qué hacemos? Simón dice toca la oreja Simón dice toca la nariz, toca la oreja seguimos el líder ¿verdad? no es igual en la vida cristiana seguimos el líder quien es Jesús ¿verdad? hoy en esta soledad de la ascensión que celebramos que seguimos a Jesús, Él subió al cielo y nosotros al fin de nuestras vidas ¿qué hacemos? subimos a Dios lo que dijo la iglesia antigua era que Jesús entró en la cortina en la cortina ¿qué quiere decir? en el templo antiguo en lugar de tener el santuario aquí separado por el escalón ellos tenían una cortina grande y nada más el sumo sacerdote podía entrar en la cortina una vez al año una vez al año Jesús los dice el libro la carta a los hebreos Jesús es el sumo sacerdote el entró en la cortina y ahora está en la presencia de Dios ¿me explico? nosotros cuando morimos ¿qué pasa? nada más pasar por la cortina y estar en la presencia de Dios ¿me explico? y aun si no podemos ver que está al otro lado de la cortina de la muerte sabemos que nuestros seres queridos no están muertos ellos viven es por eso que me encanta en nuestra tradición el día de los muertos cuando veo todos los esqueletos tocando la trompeta, tocando la guitarra, montando bicicleta, tomando cerveza ¿qué significa ese misterio? que son esqueletos, son muertes ¿verdad? no, todavía viven y en esta soledad de la ascensión del Señor tenemos la esperanza de vivir en el Señor también pero seguimos a Cristo no solamente en la muerte sino también en la vida ¿qué quiere decir? que nosotros tratamos de ser más y más como Cristo tenemos muchas historias en la vida de cómo es que vivió Jesús Él sirvió a la gente, trabajó pero al fin del día ¿qué pasó? Él descansó y conectó, oró a su Dios siempre oraba y nosotros ¿qué tanto oramos en nuestras vidas diarias? nada más cuando venimos a la iglesia, a la misa o también entre semana ¿me explico? cada semana ¿cuántas horas tiene? cada semana cada semana tiene 168 horas 168 horas de oportunidades de orar a Dios de conectarnos con Dios de comunicarnos con Dios y lo bonito es que podemos orar en cualquier hora y en cualquier lugar manejando estando en el tráfico ¿saben qué? nuestro coche nuestra troca puede ser nuestra iglesia también podemos orar ahí cuando estamos trabajando en la casa limpiando la casa lavando la ropa arreglando el coche ¿saben qué? oportunidades de orar cuando estamos trabajando en el jardín cuando estamos cortando el césped oportunidades de orar y de conectar con Dios también ¿verdad? qué bonito que seguimos a Cristo no solamente en la muerte subiendo al Señor al cielo sino también en la vida Él es nuestro líder y seguimos el ejemplo y el modelo que Él nos compartió hermanas hermanos que en esta semana venidera alimentados por la palabra de Dios y por esta Eucaristía que salgamos de aquí listos para conectarnos un poquito más con el Señor esta semana que en la anterior orando un poco más en esta semana durante todas las actividades de esta semana venidera de de que en esta semana